A ver, mi primera impresión de los chicos, ¿vale? Vamos a hablar. ¿Con quién empezamos? El Woody con la guacha. El Woody, el Woody. Es el mío. Uy, se vienen nuevos clips. ¡Ey, tranquilos! Darick, ¿empezamos con Darick? A ver. ¿Sí, Darick? Que cuidar las ovejas. ¿El Woody? Con el mono, vale. Ya que es el día del mono, ¿vale? Empezamos con el tetón. La primera vez que lo conocí fue por Darick para practicarle de bingo. Normal, estaba en stream. Me cayó bien y así. Pero era como que así nomás de que, este nos va a acompañar. Y así, listo. Lo llegué como, conocí como dos veces. Ya va para el año que conocí a Darick primero. Conocí a Darick primero. Pero esa era nomás como una presentación y ya. Ya una vez que no me dio mala impresión, todo bien. Ya una vez que ya con Retolatan que pude interactuar más con él, jugar más con él. Este, dije, sí, el man es muy lindo. Es muy... Darick sí me hizo un amor de persona. Tanto como también Kraft. Este, me encantan como son ellos. Ellos sí son, tienen un carisma muy, muy bonito. Este video está fuera de contexto. ¿Cuál? ¿El del Woody? ¿O cuál? ¿El de TommyCat sin contexto? Ahí te lo pongo. No, de Tommy. So, Darick se me hace alguien muy... Es muy, muy bonita persona. Este, lo que tiene Darick es que sí, como que se cuida mucho de sus amistades. Creo que sí, se lleva bien con muchos, pero cuidas muchas amistades. Aún me falta conocerlo, no lo conozco muy bien. Pero es muy lindo, es muy bonito. MVP. Ese video está fuera. Kraft igual, Kraft es alguien muy lindo. Los dos, o sea, los dos se complementan demasiado. O sea, los dos sí literal son la misma, misma cosa. Tienen sus diferencias uno que otro. Pero igual Kraft es muy... Más está como que atento. Más se cuida, cuida mucho a sus amigos. Le encanta, le encantan sus amistades. Y es muy bonito. ¿Son pareja? Pues, no, pues sí. Ahí está. Por eso se complementan demasiado. León, León al inicio me daba miedo. No les voy a mentir. Sentí más miedo con León que con Darick y Anthony. Con Darick y Anthony tenía más confianza. No sé por qué tenía más confianza como que hablar con ellos, que les ayuda. Me montaba encima de Darick. Y así, o sea, así esas cositas. Veróname, León. La foto de mi casa es que sí da miedo. No me parece. La foto de mi casa es VTuber. ¿Quién es VTuber? Ya listo. ¿Para qué cosa? Y este León, León sí me... Me dio... No sé, me daba miedo. Me da mucho miedo a León. ¿Quieres jugar con Overwatch? Era como que... Si yo digo una pendejada, este güey me va a sacar la mierda. Va a ser. Pero es que León era ahí en frío. Y yo sentía como que León, es que estos no saben nada de Minecraft. Así lo sentí al inicio. Pero... ¡Ey! No hayan de chismosos. O sea, ni... Pero ya después con el tiempo... O sea, sí, León sí es frío y todo. Pero aún así, eso no es un amor de persona. En lo tanto, a los tres los quiero un chingo. Y si lo dijo una vez, a los tres los cuidaría. Los protegería. Titulacrafe y Darick son de amor y persona y duerme en el reloj. ¡No! Y Rubí... ¡Ah! Rubí es el amor de mi vida. ¿Qué les puedo decir? Es el amor de mi vida. Esa es mi novia. Es mi pareja. Es mi alma. Mi alma gemela. Las dos somos muy diferentes. La verdad, muy diferentes. Rubí, digamos Rubí es como que el lado dulce y tierna. Yo soy como que el lado más seria de Rubí. Así es como yo lo veo. De yo y ella. No sé cómo ustedes lo vean. Estoy teniendo de Yabuf. ¿Qué pedo? Pero si no, Rubí es un amor. Es mi completamente opuesto. Pero aún así... No sé. Me encanta estar con ella. El lado malvado. Sí, o sea. Ella es como que el lado bonita. Pero no te creas, Rubí. También es bien malvada, ¿eh? Darick, suegro. ¿Cómo que Darick, suegro? ¡Ah! Ya, no. No, pero Rubí es nuestra hija. Rubí es nuestra hija. ¿A qué hablan? No puede ser suegro. En el roleo ese, Rubí es nuestra hija. Ya les dije que Darick, este por accidente me tocó la mano y quedó embarazado. Yo fui la que se tuvo que ir. ¡No! ¡Ey! Espérate. Y Duxo a tu papá. Si Duxo es mi papá. Es que Darick es tu esposo y te metiste con su hija. ¿Ves lo turrio que es? No, pero en el roleo ese ahí de desafío era así. Un poco más y le hice tremendo muestro. Salió de las alcantarillas el pobre León. Aquino, ¿qué sería? Aquino, ¿qué sería? Aquino sería el tío... El tío ese enojón. No sé. El que me... No sé. Estamos contigo, León Fuerza. Anthony es el tío. Anthony es el tío de... De esta, Rubí. Dale. Dale. ¡Gracias!